El bochornoso escándalo que protagonizó el presidente del Deportivo Cali Arias depende del próximo partido Juan Camilo Angulo Listo para jugar ante Alianza Petrolera Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia Dice así, el bochornoso escándalo que protagonizó el presidente del Deportivo Cali El hecho se presentó finalizando el compromiso ante Millonarios Las cosas en el Deportivo Cali no están bien El cuadro caliño empató el fin de semana pasado ante Millonarios Y dejó en la cuerda floja al estrategor Uruguayo Alfredo Arias Que había manifestado que irse del banquillo técnico Porque según él no quería allí Sin embargo, parece que la multiretiva le dará una nueva oportunidad Dejar a que siga roñó su proyecto de deporte A pesar de los resultados que no lo acompañan No obstante, parece ser que la situación Para algunos miembros de la Junta tampoco las cosas marchan bien Y es que trascendió que el presidente del club Marcos Caicedo tuvo algunos incompetentes Luego de haber empatado el encuentro contra los embajadores El periodista de RCN Radio Francisco Vélez Manifestó que saliendo del estadio en el partido de Cali Versus Millonarios sucedió algo imprescindible Viniendo el presidente y uno de los miembros de la Junta Directiva Cuando bajaron del palco Terminaron hablando a grosería de insultos Con socios del deporte de Cali Se vio grotesco Asimismo, Pélez señaló que posee un video Que no publicará por respeto Ya que de pronto hace Hasta le abren un proceso cipriano A Marcos Caicedo y a Luis Fernando Ángel Por lo pronto Cali y el frío Arias Tendrán que jugarse el todo por el todo Para no ceder más terreno Pues ese empatente millonario Lo dejó en el puesto 15 con tan solo 5 niños Por la razón que la fecha 6 visitaria sea en Petro Era para empezar a sumarte a 3 junio Pues bueno gente Este fue el bochornoso escándalo Que hizo el presidente del deporte de Cali Y un dirigente con socios Que se fueron a palabras no muy buenas Que digamos No se refirió muy bien a los socios Y pues Pacho le dijo Tener un video pero Puede ser verdad Puede ser que no Que tenga un video de que Que el Silomusa puede abrirle cosas disciplinarias A tanto el directivo como al presidente Marcos Que hizo Pero prefiere no hacerlo Entonces ¿Será verdad? ¿Será no cierto? Hay que esperar a ver Que más pasa a raíz de eso O esperar a ver Si habla Marcos Caicio Y el dirigente Para ver si Si esto es verdad No es verdad Porque puede haber gente que puede decir No Eso puede ser verdad Lo grabé Pero si no lo muestras Dice que por respeto Pero Uno no sabe Entonces uno sabe Que esperar a las versiones El directivo Y Marcos Caicio Presidente del Deportivo Cali Responde el Frevario Su futuro en Deportivo Cali Depende del resultado Ante Alianza Petrolera Hubo ruido de prensa Con el detalle del Deportivo Cali Se tocó El tema de la Aparente decisión Que había tomado Luego del empate Entre Millonarios Se iba a ir Del club Habló de la charla De los jugadores Y de lo que se juega Ante Alianza Petrolera El próximo Después de ese 2-2 En el estadio del Deportivo Cali Muchos se rumorean Con el futuro del Frevario En el sector de prensa Del estadio Se rumoreó Con su decisión De alejarse del cargo Habría tenido Tal intención Después de cambio Luego de que una charla Con los futbolistas En el vestuario Al respecto Contó Algo El entrenador Que se mantiene En el cargo Y que Alianza En que Ante Alianza Petrolera Tendrá su partido 52-58 en el club Perdió blanco Muy bien Muy fuerte Aquí me quedan Mis últimas curvas En lo deportivo Y en la vida He vivido campeonatos Vise campeonatos Pero el mejor premio Que me ha llevado Como DT Me llevó un saldo Después de haber Deber hablar con mi jugador Dijo En referencia A esa charla Que se mantuvo En el grupo Y que fue clave Para su continuidad Al frente del equipo Estaría en la siguiente fecha Que el Deportivo Cali Jugara en condición De visitar Partido de alto riesgo Que así Como ha sido Alianza Petrolera Muy bien Sabes Sabes su juego De local Y para nosotros Es un partido Importante Más que pensar En los puntos Hay que empezar A jugar mejor Recalco el DT Que acumula Un porcentaje De rendimiento En el segundo Porción Frente al equipo Actualmente El cuadro verde y blanco Está en el puesto 15 En la liga Los directivos Y los directivos Pueden tomar la decisión De que tengan Saber Tienen la mano Para tomar lo que tengan Pensado No soy yo el que tome La decisión Yo no me contraté La única manera En que yo Renunciara Sería si los jugadores No están convencidos De lo que yo digo Pues bueno gente Esas fueron las palabras De Alfredo Arias Tras el partido Que empató 2-2 Ante Millonarios Y Si va a ganar Todo por el todo En su permanencia Ante Alianza Petra De no ganar O empatar Pues probablemente Puede ser su último partido Pero si gana Puede continuar Y Pues lo único Recalcante es que Ante Alianza Petra Será su partido Número 58 Dirigiendo al Deportivo Cali Que tiene Como decían ahí Una efectividad Al 50% Así que pues Al Ferrari A corregir cosas Y A mejorar Porque Esas son las últimas Oportunidades que tiene Para dirigir En el Deportivo Cali Si sigue perdiendo Bueno gente Y para terminar Con esta noticia Dice Cali recupera a su capitán Para el recurso De la antepetrolera El lateral derecho Volverá Estar apto En defensa En ataque Para afrontar Alianza Petrolera Deportivo Cali No otro es un buen momento Llegó a Desplais Segundo 31 Y la continúa En su técnico El Ferrari Sigue siendo una incertidumbre Porque el partido Este domingo Barranca Mermeja Frente a Alianza Petrolera Podría dejar consecuencias En caso de no lograr la vida Por ello Recupera a su lateral derecho Y titular Capitán Juan Camilo Angulo Es una buena noticia En medio De lo que está planificando El timón Encharrúa Para ese encuentro En el puerto Petrolera Si logra su recuperación Plena No hay duda De que volverá A ese sector Para que no haya necesidad De improvisar más Al volante Andrés Balanta Angulo presentó Un esguince Y tramo De tobillo izquierdo Por lo que debió Esperar 15 días Para sumar a trabajos Con Balón Y unirse al plantel Luego del empate Dos con Millonarios Hizo revertir La decisión de Arias De abandonar A la institución Angulo no solo Aporta su experiencia En marca Sino que constantemente Va al ataque Y arma sociedades Con John Vásquez Y Harald Preciado Sin embargo Ese respaldo verbal De los jugadores Tendrán que hacer efectivo En el estadio Daniel Villa Zapata Donde está claro Que un eventual Derrotador de Blanca Volvería a producir Tensión en el banquillo Otra duda Que tiene el entrenador Su carrera Es que se mantiene A Menchal Ortega O se la juega Desde el pitazo inicial Por Teofilo Gutiérrez Quien en el duelo Ante los alpiazules Dejo una buena impresión En los minutos En los que actuó En el segundo tiempo Pues bueno gente Como dicen las noticias Juan Camilo Angulo Está recuperado No al 100 todavía Pero si está recuperado A parada Ya tiene el ok Después de 15 días De analizar su dolor En el tobillo Ojalá no Si juega Ojalá no se vuelva a lesionar Porque Tocará que ir Por el tanto Con Andrés Blanca Porque acuérdense Que el suplente De Juan Camilo Angulo Que era Harold Gómez Se fue Ya vendido Al Deporte Solima Así que pues Ojalá Juan Camilo Llegue y juegue Y sea ese jugador Determinante Que necesita la defensa Para no tener más Baches en la defensa Y para que también Ayude en el titular Y pues también Se remorea Ok Ortega O Teo Uno de los dos Va a ser inicialista Así que ya lo veremos Que titular pone El frío Es para parte Contra la alianza Petrolera Este domingo Así que pues gente Informantemente Hemos llegado Al final de la noticia No olvides de como siempre Le like Comentar la suscripción Suscríbete A mis redes sociales Acá abajo en la parte De abajo en la descripción No olvides de como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique Cuando esté yo Subiendo un video No olvides darle Como te digo A la campanita Suscribirte Que así me ayudaría Llegar a los 600 Gente que estamos Cada vez más cerca De los 600 subs Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete!